Este es el documental de Nuestras Semillas, que se filmó en unos cuantos países del mundo, sobre todo en la zona del Pacífico y Melanesia, pero también en la India, en la China, en Europa. Tiene material de muchos lugares y nos explica la importancia de conservar las semillas y conservar la diversidad. Y como yo estuve haciendo permacultura desde enero de este año, me interesé por el tema y me puse a traducir el documental al español. Para mí fue una manera de aprender sobre el tema, porque a medida que lo hacía, estaba dando un servicio a los seed cybers y a la vez aprendiendo para mi propia información. Muchas gracias, Laura. Y se necesita que seed cybers... Oh, I can't say it in Spanish. We intend to go to South America. We already have a translation in Portuguese. And now it's gonna go to the Spanish-speaking South America. Yes, I hope so. Hay mucha gente en toda Latinoamérica y en España que pueden aprender mucho con este material de ustedes. ¿De dónde es usted? Yo vengo de Buenos Aires, Argentina. Y traté de hacer la traducción de una manera que sea fácil de entender en cualquier país, porque todos tenemos nuestras pequeñas diferencias con el idioma, pero también todos podemos entendernos. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.